El universo se me derrumbó por un instante demasiado largo Pensé que lo mejor era el letargo de los cipreses de Van Gogh Y me tomé un buen trago de cuantro para endulzar aquel bocado amargo Pero de pronto sucedió que la memoria como por encargo Se puso en marcha y disparó alguna ráfaga de sol Don't give up, cause somewhere there's a place Decía la dulce voz de Kate, calmando mi desesperación Amigo, te debo esta canción, te debo esta canción Dear Peter, I owe you this song Y casi como una revelación Lo que antes era oscuro se hizo claro La voz de Kate lucía como un faro En el umbral de mi apagón Se apoderó de mí la decisión De combatir de frente al desamparo Y proclamar la rebelión de no seguir pasando por el aro De la maldita maratón De la maldita maratón Que solo lleva a la traición Don't give up, cause somewhere there's a place De la maldita maratón Decía la dulce voz de Kate, calmando mi desesperación Amigo, te debo esta canción, te debo esta canción Dear Peter, I owe you this song La voz que me animaba en tu canción Se convirtió en mi pan de cada día Fue el único alimento que comía Para vencer mi rendición Pero escondido tras aquella voz Amigo, tú eres quien me repetía Vivir es resistir la coza interna de tu propia cobardía Que con la dama de la voz Es tu enemiga más feroz No te debo esta canción, te debo esta canción Dear Peter, I owe you this song 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 Gracias por ver el video.